¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGE KILLER Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master Sex Donde no está reñido ser un grandísimo entrenador con ser un mejor amante Fijaos, estoy grabando a 69% de batería ¿Casualidad? Ni de coña chicos, ya sabéis que las casualidades en este mundo no existen Lo que vamos a ver hoy es una comparación entre Feromosa y Samina Que por cierto me lampina, por eso le he tirado joyas, aunque luego os diré si conviene o no Y también entre el mejor Pokémon del juego, es decir Charizard Y también su mega evolución Mega Charizard X, que es una aberración Quiero también comprobarlo en un combatillo, así que vamos a ver sus estadísticas Sus habilidades y podremos compararlos de una manera más óptima Vamos allá, por ejemplo a mejorar movimiento potencial, que aquí vamos a ver absolutamente todo Vamos con Charizard en primer lugar Como veis, un Charizard normal 431 de ataque, 431 de ataque especial ¿Por qué tiene ataque físico? Porque cuando Mega evoluciona tiene Envite Igneo Normalmente los Pokémon que tienen dos movimientos de diferente categoría Física y especial Suelen tener tanto ataque como ataque especial igual No todos, hay varios ejemplos que no Pero muchos de ellos sí que son así Puntos de salud, 778 Y luego defensas, 173, 173 y 313 de velocidad Tiene un movimiento que golpea en área, que es Onda Ignea, 114 de potencia 90 de precisión, pero eso a Charizard se la suda Y también va a tener el movimiento Anillo Igno 186 186 en este caso que lo tengo a 2 de 3 Si lo tenéis a 3 de 3 va a ser más potencia Si lo tenéis a 1 de 5, 3 de 5 Pues va a tener mayor o menor potencia Luego se bostea el crítico y también se bostea un poco de todo La velocidad a más 3, el ataque especial a más 3 Cuando es Mega Charizard también el ataque físico a más 3 Pero se reduce en 1 la defensa y la defensa especial Que ya sabéis que no es muy alta Como pasivas, brutalíticas Movimiento furor, que esto hace que el contador de vez en cuando Al ser un más 1 es un 10% de posibilidades Vaya bajando cada vez que utiliza un movimiento Vista aguda, que esto es brutal Hace que los movimientos no fallen No da igual que se hayan subido la evasión Lo que sea, que te hayan bajado la precisión No da igual, con vista aguda vas a acertar todo Por lo tanto van a entrar todos los Onda Ignea Y van a entrar todos los Anillos Igneo Que evidentemente cuando estás gastando 4 barras Te interesa bastante no fallar Y movimiento llena barras más 4 con un 40% Que es muy probable que llene un punto de la barra de movimientos Si el usuario acierta uno de sus movimientos Bien, brutal Como pasiva le tengo el crítico potente más 2 Puede tener también condensador si queréis Pero bueno, creo que el crítico potente le viene genial Tener directo, sobre todo al meterle con compis Que ya le postran el crítico, etcétera Y es una aberración, este Pokémon lo sabéis de sobra Pero ojito, Jeteo Caldre La mega evolución Ojo, 517 en ambos ataques 517 Más un movimiento de 186 de potencia Es el acabose O sea, esto ya Es que es una rotura Lo mires por donde lo mires Es una rotura Por lo tanto, esto es muy difícil de superar Pero quedaos 517 de ambos ataques Vamos a ir con Ferozorriña Y Samina Que nos lambina bastante, bastante tocho Por eso lo he tirado También va a tener traje EX Que como buen Pokémon Striker Pokémon ofensivo Golpea a los 3 rivales Golpea en área el movimiento compi Cuando es EX Como veis tiene 474 de ataque Tanto físico como especial Porque tiene plancha Que tiene 80 de potencia Es ahí donde falla 80 de potencia Y Zumbido Que es ataque especial Con 99 de potencia Evidentemente a 1 de 5 A medida que vais teniendo más copias Pues los movimientos van a golpear más Y también tiene otro movimiento en área Que es Ventisca Lógicamente falla más que una escopeta de feria Tiene 70% de precisión Pero golpea a todos A veces puede congelar Con tablero puedes potenciar el que congele Y tiene 126 de potencia Más que onda ignia Eso está bastante, bastante guay Es una lástima que no hayan puesto vista aguda A este Pokémon Y luego este movimiento está genial Solamente tiene 1 de entrenador Pero es fantástico Porque te bostea la evasión Te bostea el crítico Recuperas como si fueras Bueno cuando estás en un apuro Vas a recuperar peces Como si fuera una poción Como si fuera el remedio más 4 Y además llena 2 puntos De la barra de movimientos También en un apuro Es decir Te da prácticamente de todo Cuanto puede haber Lo único malo Que no te bosteas ataque O ataque especial No te lo bosteas Eso es cierto Pero En teoría da un poco igual Porque tiene esto Noqueo aumenta ataques Si bosteas a un rival Te aumenta a más 3 El ataque físico Y el ataque especial El ultra impulso De los juegos Evidentemente Llevado a un más 3 Cada vez que derrotas a un rival Eso sí Si el rival lo derrotas Con compi No te bosteas No sé si es un error No sé si está mal hecho El caso es que yo utilizo Movimientos compis Y no me bosteo Cuando debilito al rival Solamente si lo hago Con un movimiento Normal y corriente Con plancha Con metrica Con zumbido Movimiento lleno a barras Más 4 Exactamente lo mismo Que Charizard Y luego cuerpo robusto Que cuando estás a tope de vida Puedes aguantar a un PS ¿Vale? Que le viene genial Porque como habéis visto Las defensas son De papel Pero de papel O sea Pero de papel De papel De papel Charizard tenía 517 de ataque Pero ojo Mi Charizard Está al máximo Mi Charizard Tiene los 20 potenciadores No puedo aumentarle potencial Porque está a 20 de 20 Es decir Es una barbaridad Este Charizard En cambio Ferozorriña No No le he dado Ni un solo potenciador Si empezamos A darle potenciadores Como veis Que no son ni tan siquiera los 20 Ya se quedan 502 de ataque Por cierto Cada que le sube 500 Vale Le va subiendo 2 Entonces Como le hemos dado 14 Le faltan 6 6 por 2 12 Se quedarían 516 En ambos ataques Y eso Estando a 1 de 3 solamente Pero bueno Con los potenciadores Y demás Se queda a la par Que Charizard Tanto un ataque físico Como un ataque especial De hecho de base Sin contar megas Evidentemente Es el Pokémon con diferencia Mejor atacante físico Y atacante especial De todo el juego Pero claro Basta ya de habladurías ¿No? De comparación Y vamos a meterlo A la acción De hecho lo voy a meter Y a Feromosa también Lo voy a meter En una prueba Que es jodida Pero es que es muy jodida De hecho Se podría considerar La prueba Nemesis de Charizard Que ya es decir Vamos al área De nivel máximo Chu Y tenemos A Blissey Cuidado con Blissey Cuidado con Blissey Mira yo le echo Este equipo A Ferozorriña Que considero Que le va genial Podéis sustituir También a Meganium Yo es que tengo El tablero de Meganium A top En todo ese Me conviene Pero podéis sustituir A Meganium Y poner a Starmy También Que le bostea Marsión Le bostea Defensa especial Etcétera A Ferozorriña Y eso le viene Fantástico ¿Por qué está Este equipo? Porque bosteamos Defensa y Defensa especial ¿Vale? Aparte colamos El Pantayuki De luz Vamos a meterle Un crítico ¿Vale? Vamos a meterle Otro crítico Por aquí Y vamos a empezar A bostear Defensitas Para ver El daño Que hace Digamos Porque si A un Ventisca Vamos a ver Cuanto quita Un Ventisca Con crítico Un Ventisca Que sea crítico Vamos a meter De hecho Crítico de verdad Él nos está Bueno Nos ha fallado Nos hemos bosteado La base en una vez Así que ha fallado Por cierto Acertaremos O no acertaremos El Ventisca A todos Ojo Ojo A los tres Bueno Bueno Ha estado bien Ha estado bien Solamente Con ese crítico Vamos con Zumbidos locos Quiero hacer la comparación Con Charizard Sin bostear Nada más No tiene bosteado El ataque Ni nada por el estilo ¿Vale? Bueno No se lo he bosteado Con espíritu positivo Por eso os digo Solamente mete Golpe crítico 648 Chicos 648 Sin ningún Bosteo Otro zumbido Me lo voy a cargar Evidentemente Vamos a meter Pantela de luz Ahora que va a tirar El compi El otro cabronazo Y vamos a meterle Otro por aquí Ahora ya estamos A más tres Tanto un ataque físico Como el especial Por el ultra impulso ¿Vale? Porque hemos debilitado A un Pokémon afro Metemos en pantalla de luz Nos bosteamos también Defensa especial De hecho voy a meter Otra para bostear Defensa especial Y fijaos Nos lo cargamos De one hit que yo Y ahora sí que sí Estamos a más seis ¿Vale? Estamos a tope Vamos a colarle el compi Y a ver cuánto le vamos A sacar ahora mismo A ese Chansey A ese Blissey Perdón Es que la costumbre con Chansey De verdad Es del competitivo De los juegos Tío Es que tengo a Chansey Siempre en la cabeza Veo un Blissey No me cabe Que sea un Blissey Siempre va a ser Un puto Chansey 1390 Es un cagarro Correcto Es un cagarro Pero vamos con el zumbido Que es especial Blissey Es un defensivo especial Bueno ¿Qué deciros ya? ¿Qué deciros? Vamos con zumbido 1372 Pero ojo Vamos con plancha Que también estamos A más tres Recemos Por sobrevivir Sobrevivir Que estamos bastante bosteados Sobrevivir 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 Hemos sobrevivido ¡Hemos sobrevivido! ¡Ojito! Plancha No le tenemos el tablero Porque está uno de tres Que el tablero Cuando estamos a uno de vida O estamos a diez de vida Hace que lo aguantes todo 3400 de plancha Eso por la física Y luego Evidentemente El zumbiditos locos Ya vais a ver de nuevo Que es un F en el chat ¿No? 1460 Porque la defensa especial De un Blissey Pues ya sabéis Es la Poyuski Se recupera 6300 O sea 6300 Y fijaos No recuperamos 200 de vida Esto es una maravilla Y podemos seguir atacándole Con el físico Etcétera Etcétera Hasta poder cargarnos A este Blissey Que yo creo que podemos Cargarnoslo de sobra En verdad O sea Si le metemos aquí Velocidad A tope Plancha 3300 Cuidado Vamos rápido Fíjate como aguanta Blastroids Esto es una locura Aguanta a tope 3300 otra vez Le bajamos ataque A él se la suda La verdad Porque evidentemente El físico va por la especial Otro Métele otro Mira, mira, mira como metemos Mira como metemos Y vamos a terminar Por todo lo alto Con un compitrueno Del Melmetal Nos hemos pasado la prueba Con este Ferozorriña Como habéis visto Haciendo Ni tan siquiera Jugando 100% en serio Simplemente para ver Como va el daño Y toda la pesca Y ojo Vamos a hacer exactamente La misma prueba Con el mismo equipo Pero con Charizard Eso si Vuelvo a recalcar Charizard lo que va a tener Son los potenciadores Al máximo Con lo cual Digamos que La comparación no es del todo Está a 2 de 3 Samina está Si me digo 2 de 3 Porque el 3 Es el tablero máximo Vale, aunque sea de 5 Pero bueno Está a 2 de 5 Y Ferozorriña Está simplemente A 1 de 5 Bien Vamos a cambiar el equipo Vamos a sacar A Feromos Y vamos a meter A Red Y su pedazo De Charizard Vamos para allá De hecho Para que sea Una prueba fidedigna No le había puesto El Pues no le había puesto El atacante físico De De bicho Cuidado Cuidado porque La stamina La stamina Es una toca Huevos De verdad O sea La stamina Que la quiten ya Es que para la gente Que está comenzando Ahora en el juego Tiene que ser un horror No puede pasarse Todo lo que quiere Los eventos Tienes que dejar a la mitad Es una basura Es una auténtica basura Mira Directillo Que es lo que habíamos Hecho antes ¿Vale? Directo Y un Onda Ignea Lo habíamos dejado a vida Verde a todos Con el Ventisca Pero bueno Es para hacer una prueba Que sea un Onda Ignea Crítico Y veremos Que he quitado a más Si el Ventisca O el Onda Ignea Ya Bueno aquí no hay Staff En este juego No hay Staff Es decir Que golpees Con tu mismo tipo Al juego Se la pela Absolutamente Le da igual Bien He bosteado El ataque Bueno De eso da igual La verdad Porque he recibido Un bosteón Y le ha sacado lo mismo O sea Le ha sacado lo mismo Chicos Ahora voy a bostear A tope a Charizard Pero estoy flipando Porque es que de verdad Le ha metido exactamente Lo mismo De Onda Ignea Que de Ventisca Y me parece Apollonante O sea De verdad lo digo Me parece apollonante Luego recordad Sacábamos 1300 De zumbido crítico Al Blissey Eso sí Siendo un Fenomosa Normal Sin ser la mega 1700 Anillo Igneo Es la hostia Es que anillo Igneo Es demasiado Pero ahora ya me bosteo A más 6 De hecho El ataque especial Y le metemos Otro anillo Igneo A ese cabrón De Blissey Para que comparemos Todos Vamos allá Pantalla de luz Cuanto antes Que no quiero Que me debiliten Vale Estamos a full A tope Ataque especial Más 6 Metemos Anillito Igneo Y ojo De 1300 Que hacíamos antes De otro movimiento Neutro A 1900 Pues no está mal No está mal Porque es 600 de diferencia Pero con los 20 potenciadores Además O sea Y un movimiento Que tiene mucha más potencia Quiero decir Tiene Anillo Igneo Tiene el doble de potencia Que zumbido Que es una locura Otros 1900 900 del combi Solo Y ahora ya veis Siendo un Charizard Fijaos O sea Siendo un Charizard Va a partir madres Aquí O sea Anillo Igneo De Charizard Mira eso Mira eso 3900 3900 Que es lo mismo Que el plancha Del anillo Igneo Por supuesto Charizard Volviendo a demostrar Porque es Charizard O sea Yo creo que aquí No cabe ninguna clase De duda Charizard Sigue siendo Charizard Pero le cuesta Bajar a Blis Y ahora 4000 También tiene habilidad Crítico potente Cosa que Ferozorriña No Con lo cual Quiero decir Todo esto Tengo el tablero De Charizard Bastante más completo Que el de Feromosa Todo esto Son detallitos Ojo Que si no ataco Pierdo Casi me gana Blis Me hace ese psíquico Y me gana Blis Pues Esta sería la comparación Entre los que para mi Son los dos mejores Pokémon del juego Mucha gente se queja De las defensas De Ferozorriña Que son las más bajas Del juego Y es así Las defensas son una basura Pero a poco que lo defiendas A muy poquito que lo defiendas No te lo bajan de un compi O sea No creo que haya problema En utilizar a Ferozorra Yo lo estoy usando En todos los stages Y me está yendo genial Lógicamente No acabo igual de rápido Que con Chorizar Pero se acaba rapidísimo O sea No hay problema Para mi es el segundo mejor Pokémon del juego Ahora mismo Incluso mejor que Como Mola La verdad Pero bueno Eso ya Para gustos culos Como se suele decir Y también quiero comentaros Otra cosiña Y es que No le tiréis Porque Si es verdad Que os puede salir A la primera Nunca se sabe A mi no me salió Jamás Es decir Voy a enseñar Mi puto reclutamiento Me he quedado sin joyas Tenía 53.000 He gastado 33.000 Estoy a nada Incluso de que me regalen otro Y de hecho No sé si hacerle ya dos tiradas más Y conseguir otros Que no lo sé O sea Me he gastado 33.000 joyas Hasta que salió Pero zorra Me he quedado pobre Me cago en tu puta madre Por eso Vosotros no quiero que tengáis Esa mala suerte Es verdad que podéis tirar 3.000 Y a lo mejor os sale a la primera Pero podéis tirar 40.000 Y que no os salga nunca Si no es un poque festival No merece la nepe Simplemente Samina me encanta Es una entrenadora Que me pone a mil Y tenía que estar Tenía que estar en mi equipo Por eso Me he descornado contra ella Pero bueno Simplemente lo dejo por ahí Ya sabéis que tenéis abajo En la descripción Todas y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal de Plataforma de streaming Alternativa Basando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo diario Ni tampoco ningún directivir Gracias como siempre Por acompañarme hasta el final Y nos vemos en el combate De esta noche Que es espectacularmente No sé si decir Increíble o asqueroso La verdad No lo sé Pero no lo perdáis Si ya me vais comentando ¿Vale? Hasta luego Guapetones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!